...de este importante festival, el Festival de Música Andina de su quinta versión, Tierra Dulce. En estos días, cuando el municipio suena tanto a nivel nacional e internacional en procesos de paz, en situaciones de post-conflicto y en temas que son inherentes realmente al devenir de esta comunidad, vemos cómo a través de la cultura, el arte, el restablecimiento del derecho al esparcimiento sano es el camino real con el que empezamos a contribuir, junto con la educación, a la recuperación de esa paz que tanto buscamos todos, no solo en Pradera, no solo en el Valle, en Colombia y en el mundo entero. El ingeniero, a los folores cuartuera, nuestro alcalde, trazando las directrices precisas y orientadas a que la cultura llegue a todos los espacios, a todos los escenarios, a todos los rincones de nuestro querido municipio de Pradera, ha depositado en mi la confianza para que empecemos a impulsar juntos todos los procesos culturales y todos los procesos turísticos que le permitan a la Pradera mostrar una nueva imagen, mostrar una nueva cara, no una cara diferente, solo aquella que realmente tenemos, la cara de su buena gente, la cara de sus buenas acciones. En esta noche no vamos a escuchar nada diferente a charangos, a quenas, bombos, guitarras, vientos, tollos, voces melodiosas que llegarán con sus sonoridades a cada uno de ustedes, a sus corazones. Esperamos que esto sea un espectáculo artístico y musical, que lo disfruten, pero que más allá de una expresión artística y cultural, lo vean como la recuperación de los valores, lo vean como toda esa necesidad que tenemos de volver a las tradiciones, de poder amalgamar, poder unir, poder unificar los diferentes escenarios, la multicultural, la pluridemia, todos esos espacios que se han venido forjando en nuestro municipio, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la Administración Municipal, la Fundación Tierra Dulce y todas las personas que en esta noche nos acompañan, incluyendo a los colaboradores del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, queremos a ustedes darles la bienvenida. Queremos decirles que son bienvenidos a este espacio cultural y que a partir de este momento, sin más preámbulos, sea una noche de alegría, de esparcimiento y de sano regocijo en vuestros corazones. Sean todos y todas bienvenidos a este espectáculo. Muchas gracias.